Es un agradecimiento a todos, pero ahora me voy a tomar una libertad, yo quiero agradecerle personalmente al Ceba Red, porque en realidad, vos y toda tu banda, los que están acá y los que están allá en el área central del municipio, son los responsables de esto. Simplemente me voy a permitir hacer un poco de memoria, allá por 2011, cuando empezamos acá, como decía Gabriel recién, cuando entramos el 1 de septiembre del 2011 a este complejo, la palabra para describirlo era desolación, realmente. Encontré cuatro empleados de mantenimiento, simplemente, que no tenían herramientas, no tenían absolutamente nada, era todo abandono, piletas abandonadas, y bueno, el primer planteo fue empezar a trabajar para la temporada 2012, que la teníamos ahí nomás, y pudimos hacerlo, preparamos el balneario, lo acondicionamos, trabajamos esa temporada y nos dimos cuenta, después de esa temporada, que para la del 2013, teníamos que mejorar el tema de las piletas, nos costaba mucho mantener las piletas centrales del complejo. Así fue que tomamos la decisión, y Cacho, y Gobierno, y Hacienda, siempre acompañando, le pusimos filtros en las piletas, esas tres piscinas no tenían filtros. Compramos tres equipos de filtrados para tratar un millón de litros, eran unas pelopinchos gigantes, no se puede entender cómo esas piletas no tenían equipo de filtrado. Aparte, le colocamos todo el borde a térmico, porque los bordes eran también de ladrillo, de tejuela, y mejoró mucho el complejo, en ese 2013. Realmente quiero agradecer al equipo de trabajo, a todos los chicos de mantenimiento, con Juan Castillo de la cabeza, a todos los chicos de administración, con Héctor Herrero a la cabeza. Muchas gracias, porque son mis dos manos. Agradecerle a Gabriel, que me acompañó en todas mis locuras, y que por ahí cuando lo planteaba, nos querían sacar volando. Gracias, Gaby. Y a vos, amigo de toda la vida, Cachito. Gracias por dejarme hacer, nunca ponerme en ninguna condición, porque esto de la función pública nunca lo había hecho, y era algo pendiente que tenía, te agradezco porque lo pude hacer, y agradecerle especialmente a mi señora. Gracias a las autoridades policiales, a la prensa, a todo el equipo de la municipalidad, que todos de una u otra manera, como decía el SEBI recién, han colaborado durante siete años y medio, ya en el final de nuestra gestión, para que este complejo crezca, y para que este complejo tenga la transparencia que nunca tuvo, porque este complejo recauda una importante cantidad de dinero diaria, y se hacen rendiciones diarias con las entradas. Es muy notorio que antes del primero de septiembre del 2011, esas rendiciones prácticamente no existían en el municipio, y hoy hemos llegado a recaudar muchos millones de pesos en cada temporada, lo cual, por supuesto, es un logro de la gestión, pero en particular de Sebastián. El único tema que no estoy de acuerdo con Sebastián es con el tema de la familia, porque yo tengo un acuerdo con la mujer de Sebastián, que lo traiga a trabajar acá para que esté menos en la casa, entonces estaba muy contenta ella, pero ahora te lo vamos a devolver. Y hablando en serio, realmente es un logro muy importante, no solo esto, porque las fotos que tenemos del balneario este en el año 2011 son, como decía SEBI, realmente desoladoras. Es desoladoras, era un complejo que daba vergüenza que nuestros turistas lo vengan a visitar, y ahora es uno de nuestros orgullos, de nuestros principales orgullos, junto con otros grandes logros, como el hospital y, bueno, algunas cosas más que no vale la pena nombrar. Así que, Seba, mi agradecimiento de toda la vida, mucho más allá de más de 35 años de amistad. Muchas gracias a todos, al Ministro de Hacienda que pone la plata y se queja, pero la pone. Gracias a Gabriel, la Secretaría hizo todas las cuestiones burocráticas necesarias, y por supuesto también el aporte, asesoría letrada, con todas las... Es decir, acá trabaja todo un equipo, obras públicas, lo cual no se ve. Porque no es cuestión de tomar una decisión de hacer algo como esto, lo compramos y lo hacemos. No hay todo un aparato atrás que a veces es demasiado pesado, porque nosotros tratamos de agilizar, y realmente las cosas, como dijo Sebastián, han salido, y han salido muy bien gradualmente en estos 7 años. Así que, a quien le toque gobernar, en el próximo periodo, va a tener, va a entrar, el primero de septiembre, a un balneario absolutamente funcional, absolutamente controlado, absolutamente con empleados honestos y muy trabajadores, que han hecho que la transparencia sea de este complejo algo que nunca tuvo. Gracias porque has colaborado con esto, gracias a todos que han colaborado con esto, porque fue un importante aporte económico, pero mucho más allá un servicio importantísimo para el turista. Así que, bueno, un abrazo a todos, gracias por venir, y vamos a lo importante que los chicos están ansiosos. Muchísimas gracias a todos. Y a la cuenta de tres, a la una, a las dos, y a las tres, queda inaugurado este sector, para los grandes. Para los chicos, y vamos a invitar también a los chicos, a que disfruten de este, de este espacio, de hermoso espacio. Bueno, momento, me parece que también emotivo, cuando se inauguran eventos para la gente, y en este caso, bueno, mejoras, aquí en el balneario, Siete Cascadas de la Ciudad de La Falda. Es por eso que junto con el Intendente nos va a comentar este momento, y qué se ha hecho, Intendente, buenos días. Buenos días, muchas gracias por venir, como siempre, por estar, que venís siempre a nuestros eventos, inauguraciones. Y bueno, un orgullo, porque esta seguramente es quizás la obra más importante que estamos haciendo en el Siete Cascadas. Después de tanto tiempo, hemos ido haciendo, como decía recién, quien está a cargo del Siete Cascadas, Sebastián Herrero, que hemos ido poniendo filtro en las piletas, poniendo bombas para reciclar el agua en el Siete Cascadas, porque dependíamos del dique, ahora no dependemos del dique, toboganes acuáticos, es decir, toda una parte de juegos acuáticos que ha sido muy importante, y que realmente, bueno, es un gran orgullo, porque, como decía recién en el breve discurso, recibimos un lugar que estaba desolado, que era una vergüenza para el turismo, realmente la gente venía acá y no tenía servicios, no tenía nada, tenía piletas sin filtros, bueno, aparte de poner filtros en las piletas, recicladores de agua para las cascadas y demás, hemos logrado tener una escuela de verano que cuenta con más de 200 chicos, y hemos tenido picos de 2.500 y 3.000 personas a lo largo de este tiempo, por día, en el Siete Cascadas. Por supuesto, siempre se dependen parte del tiempo, pero los días como hoy, que es tan hermoso, es común tener 2.000, 2.500 personas aquí, así que un orgullo, un orgullo para nosotros, un orgullo para la falda que pueda mostrar esto al turismo, y bueno, se han desarrollado aquí, para darte un ejemplo, un montón de filmaciones, actividades, eventos, y bueno, entregamos a quienes toquen gobernar un complejo listo para que en la temporada 19-20 tengan un complejo absolutamente listo para empezar a trabajar. Intentente, para que la gente que no conoce tanto del tema, de estos contratos y licitaciones, me confirma que desde el 2011 está Sebastián Herrero, una licitación que seguramente se lo va renovando cada tanto, y las inversiones que se van llevando a cabo acá, como esta, como esa, conjuntamente, o la inversión netamente del privado. No, 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 o sea, todo lo que hacemos acá en el Siete Cascadas, en el complejo, todo el parque acáutico, los trabajos van a mantenimiento, corre por cuenta del municipio, pero este lugar no solo se autofinancia, sino que hace ingresar muchísimo dinero a las arcas del municipio, nosotros hemos tenido, te doy un ejemplo, ayer no fue un día bueno, pero el día anterior se recaudaron 450.000 pesos en un día, y eso es normal para nosotros cuando los días están bien, y hay una ocupación ahora, este fin de semana, muy buena en la falda, quiere decir que hoy va a ser un día que el complejo va a explotar, pero tenemos todas las previsiones para que eso, tenemos vigilancia policial, tenemos seguridad médica, tenemos emergencia, está nuestro 103 acá, hay inspectores municipales, hay de todo, es decir, la gente puede venir tranquila, que va a estar absolutamente protegida, y que tiene un montón de cosas para disfrutar, así que realmente un orgullo, yo felicito a Sebastián Herrero, que ha sido el alma mater de esto, el que ha propuesto, el que ha traído, el que ha buscado presupuestos, el que ha visto los juegos, o sea, ha trabajado de estajo durante siete años, y bueno, y ha transformado algo que era un páramo de desierto, en un complejo de primer nivel. Bueno, la inversión entonces es muy válida, para que la gente, no solamente de la falda, sino toda la zona, y los turistas disfruten de aquí más, permanentemente. Intendente, el dique de la falda, que está pegado acá, ¿cómo está? ¿En qué condiciones? Con el tema del dique de la falda, particularmente, hemos hecho una batimetría hace poco tiempo, y digamos, el aumento de sedimentos, de la última batimetría del 2010, hasta ahora ha sido muy poco, muy poco por suerte. Tenemos agua asegurada por mucho tiempo, pero hay que tomar acciones muy importantes en el dique. Yo estuve hablando con algunos diputados nacionales, con Mario Negri, estuve hablando con Soledad Carrizo, porque realmente, para que nos den una mano con la provincia, para que la provincia se haga cargo de su dique, este dique es de la provincia de Córdoba, o sea que yo no digo que vamos a tener que hacernos a un lado con el dique, ¿no? Pero necesitamos trabajar en forma conjunta, por lo pronto, estamos a pocos días de inaugurar una nueva fuente de agua, que es Pozo de Palos, que va a permitir volcar en el sistema de agua potable de la falda, más de un millón de litros por día, que es el 20% de lo que consume, y seguimos buscando, con profesionales, por supuesto, lugares donde podamos todavía tener más fuente, pero el saneamiento del dique es una prioridad, y espero que así lo entienda el gobierno de la provincia, porque realmente hemos ido anuncio tras anuncio, con puertas, con no con puertas, con estudios, con un montón de cosas, y realmente hasta ahora la provincia no se ha hecho cargo, aún nosotros ofreciendo todo nuestro apoyo logístico, también dinero, se hace falta, pero realmente el dique es de la provincia y debería mantenerlo así. Bueno, Intendente, muchas gracias por toda esta información, año electoral, seguramente muchas de estas obras se van a llevar a cabo, tanto como la provincia, como alguna ayuda de la Nación. Vamos a ver, nosotros tenemos nuestro propio plan, con nuestro propio presupuesto, lo que venga de provincia y Nación es suma, pero realmente estamos ahora haciendo una obra muy grande, de cordón cuneta, en muchos puntos de la falda, y próximamente una obra de cloacas en Barrio Jardín, para terminar con el trazado en ese barrio, y lo planificamos todo con recursos propios, y después ayuda de la Nación en la provincia, mejor, pero también hay que aclarar algo, porque la gente recibió una carta de unos vecinos, el otro día que no querían el cordón cuneta, porque tiene un costo obviamente para los vecinos eso, y que me reclamaban por carta que era un subsidio de la provincia, eso no es así, la provincia nos saca dinero de la coparticipación, y nos da ese dinero para hacer obra, es decir, es nuestro dinero que la provincia ha tomado una resolución, que a mí me parece que está mal, muy mal, y nos dan nuestro dinero para que hagamos la obra, pero bueno, mientras sea en beneficio de los vecinos, en buena hora, yo me voy a juntar con estos vecinos, que están ahora un poco, debí explicar cómo es la cuestión, y por qué cobramos, obviamente, porque es plata que sale de la plata que hay de todos los faldenses, que viene de Córdoba, y de Nación, que es la famosa coparticipación provincial, y que ha sido sistemáticamente mochada y bajada, pero de todos modos, nosotros vamos a seguir con nuestros recursos, con la coparticipación, y con este dinero que es nuestro, y que la provincia lo ha tomado para darnoslo nosotros. ¿Cuándo se define su candidatura a legislador e intendente? Está definida, todavía, sí, todavía vamos a ver en qué posición, a dónde, cómo va a ser el tema este, pero está, está definida, sí, sí, totalmente, no lo sé, la verdad que no lo sé, no te lo puedo adelantar, si hay internos, bueno, habrá que cursarlas, no hay ningún problema por eso, pero ojalá que podamos llegar a un acuerdo, que siempre lo que tratamos de hacer con, con, con religionarios, con amigos, pero no, mi candidatura está firme, yo no me voy a bajar de ninguna manera de la candidatura a legislador. ¿Se trajo los pantalones cortos o los shorts? Anoche le decía a los muchachos que no me creen, que terminé una reunión tarde, y que estaba en camisa, y estoy medio, medio apestado, pero no, no puedo, pero algún voluntario habrá más ahí, ¿es un periodista, para qué cercano? Sí, depende del estado físico, y de, digamos, del volumen abdominal que tenga, puede haber un tsunami, o, por ejemplo, que se vacía todo el agua y la pileta, sí, pero esos son tus colegas, vos fíjate, gracias, un gusto, gracias por haber venido, ¿no? por ejemplo, ¿só? Gracias.